Un tema que genera preocupación en todo el país son los efectos que pueda producir el alcohol tanto en peatones como conductores y por ello se realizan campañas con la idea de generar conciencia a la población de lo riesgoso de estas acciones. Es así como la Mutual de Seguridad en Osorno instaló en Plaza de Armas dos simuladores, uno para peatones y otro para automovilistas, con la idea de crear conciencia en torno a acciones reales en una campaña que además recorrerá otros lugares de la ciudad de Osorno, como también de la comuna de San Pablo y Ranco, como lo señaló la gerenta de la institución Nayaret Yantani. Nosotros vamos a estar en algunas empresas en algunos días de esta semana, pero también vamos a estar en San Pablo, en la ciudad de San Pablo, también para toda la comunidad, vamos a estar en la plaza instalados, tenemos las autorizaciones ya de la alcaldía y también vamos a estar en Lago Ranco, también tenemos las autorizaciones ahí y también va a ser abierto para toda la comunidad y también un día de estos también vamos a estar el jueves de la mañana si no me equivoco, vamos a estar en un colegio, un colegio público acá, tenemos la autorización ya de la provincia de educación, así que también para concientizar a los chicos, así que esto no tiene que ver solamente con trabajadores adherentes a la mutual, si también es un tema social. Yantani además explicó que quienes llegaron hasta este stand de seguridad vial pudieron vivir la experiencia tanto de caminar bajo la influencia del alcohol, sobre todo para generar conciencia en peatones, como también lo que significa manejar en estado de ebriedad. Hay dos pasadas, una tiene que ver con ponerse unos lentes virtuales y caminar bajo la influencia del alcohol, que son unos lentes que uno ve, la idea es que vengan a ver cómo se ve, no les voy a contar, y después se camina con unos lentes que simulan el estado de ebriedad, ya, y para concientizar a los peatones. Y luego usted va, sube, se mete en el móvil que tenemos acá también, y en el móvil también se usa unos lentes y se maneja. Es como manejar los juegos de video, ¿cierto? Pero son más reales, y uno ve cómo se puede manejar, si es que se puede, bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad. Finalmente se destacó el hecho de que muchas personas se interesaron por participar de esta actividad. Simuladores que se indicó están recorriendo todo Chile, con la finalidad fija de generar conciencia en estas importantes materias y disminuir las cifras de accidentes que se producen por el consumo de alcohol.